Música Estamos en la sala de lectura del Senado de la República en Santiago ya dispuestos a grabar el programa número 12 de la temporada tercera del ciclo Pensando Chile que como saben quienes nos han acompañado antes es fruto del encuentro entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado UCB Televisión realiza el programa y lo emite en televisión abierta pero además TV Senado lo entrega a ustedes en distintos horarios en televisión cerrada y también lo puede encontrar en el streaming de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso Nuestros acompañantes de otros programas saben cuál es el estilo de él se trata de encontrarnos aquí para conversar con personas representativas de la sociedad chilena y disponernos nosotros sobre esta mesa podríamos decir a entregar ideas que sirvan para usted para su propia y libre reflexión acerca de la construcción de Chile nuestros invitados hoy día es el padre Pablo Walker él es el capellán general de la Fundación del Hogar de Cristo aún así le vamos a preguntar lo que es el Hogar de Cristo y también nos acompaña don Alfredo Moreno que es el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio es CPC él es ingeniero civil industrial de formación original y basta con eso digamos y basta con eso así que para conversar le hemos dado un nombre al programa lo vamos a llamar Construcción de Chile una tarea de todos así que ustedes dos son obreros de la construcción en este día y yo sería como jornalero ayudante de ustedes ¿les parece bien? muy bien mejores acompañantes imposibles en esta tarea entonces padre cuéntenos brevemente sobre el Hogar de Cristo dos, tres ideas que ya están en la mente nuestra pero usted reafírmelas y por ahí vamos a continuar el Hogar de Cristo es un movimiento es una causa por un país más justo y digno para todos y no decamos dos cosas a acoger a los más pobres de los pobres y a convocar a toda la sociedad transversalmente a reparar los derechos humanos que han sido vulnerados a los más pobres y excluidos del país o sea ustedes acogen y construyen y unen y también convocamos para colaborar con muchos para reparar esos derechos para que el país sea para todos perfecto Alfredo, tú eres presidente hoy de la confederación ¿qué es lo que es eso? bueno, la confederación agrupa todas las ramas de lo que es la producción los bancos, la agricultura, el comercio la construcción, en fin, la minería todas las ramas se juntan en esta confederación es un organismo gremial que lo que pretende es representar a todos aquellos que en el país están haciendo proyectos haciendo empresas tomando riesgos contratando gente y entusiasmando gente para hacer tareas yo aprovecho que está aquí el padre Walker que Pablo que yo pienso que en cierto sentido las tareas no son tan diferentes uno puede ser, digamos con motivo de hacer una empresa de producir un producto de dar un servicio él tiene una tarea muy difícil que es atender a mucha gente que tiene muchas necesidades pero para poder hacer eso tiene que hacer una tremenda empresa es un tremendo proyecto por ejemplo en el hogar de Cristo tiene que buscar financiamiento tiene que entusiasmar gente con la obra que dediquen su tiempo su preocupación en cierto sentido son emprendedores son emprendedores sociales para sacar adelante y yo creo que en eso nos une enormemente es interesante lo que podríamos casi sacar como una primera conclusión al minuto esas se sacan al final pero es la idea de una obra que uno emprende uno cumple una determinada misión que es la que ustedes tienen por tanto tienen muchas cosas muchas cosas en común muchos conceptos en común lo cual yo creo que nos hace muy bien cuando descubrimos que tenemos cosas en común aunque aparentemente estuviésemos en puntos a veces opuestos o distintos simplemente porque creemos que es así ahora Alfredo tú has estado bastante en la prensa en el último también fue presidente de la fundación Teletón usted así que también sabe y de otras actividades otra tremenda obra de otra obra digamos y que son emprendimientos importantes ¿no es cierto? con distintos énfasis cada uno pero en la prensa de hoy ha sido una noticia bastante constante particularmente en las últimas semanas lo que ustedes están impulsando a través de todo Chile los cuales ustedes también han estado presentes así es ¿puedes contarnos un poco sobre eso? claro esta organización si se le puede llamar organización se llama Tres por I explico en un segundo por qué se llama Tres por I pero nace simplemente de la idea anterior nace de que yo creo que hay un montón de gente de acción que está haciendo cosas que está haciendo proyectos que se hace cargo de decir bueno hay un problema lo resuelvo no es que sean malos los que piensan o los que regulan pero hay un grupo de gente que decide el problema es mío yo me hago responsable yo lo saco adelante y a mí me parecía que esa gente había que juntarla y en esto participan naturalmente la organización que yo represento donde están todos los altos ejecutivos los empresarios las grandes empresas medianas empresas pero también los emprendedores jóvenes los emprendedores sociales como es el caso del Hogar de Cristo que hay en Chile una enorme cantidad de fundaciones que se hacen cargo de problemas que a veces son súper difíciles de resolver pero que la gente le pone el pecho y dice yo me hago cargo yo busco como o salgo adelante con esto las universidades también en las universidades hay gente trabajando en emprendimiento en innovación de hecho uno de nuestros proyectos derivados de eso es que se haga una especie de asociación entre todos los que están haciendo esa tarea en las distintas universidades de Chile y juntos nos juntamos dijimos bueno que tenemos en común y tenemos a nuestro juicio tres ideas en común que cuatro diría yo una que compartimos que la única manera de sacar el país adelante es que hay una cultura de encuentro lo que representa esto que podamos sentarnos conversar discutir conocernos la experiencia que hemos tenido y el padre bueno debe ser un experto en esto pero para los que no estamos en eso a veces es una sorpresa que conversando se puede en común cambiar que de ahí nace la palabra conversar y cambiar en común conversar y es dar vuelta icones en conjunto dar vuelta en conjunto cómo podemos encontrar cómo me sumo a uno y otro y en segundo lugar que debemos inspirarnos de ahí salen las tres inspirarnos es decir que hay que ser optimistas este país ha cambiado enormemente este país pasó de pensar que teníamos que ser subdesarrollados toda la vida a pensar que podemos alcanzar lo que sea los jóvenes de hoy son muy distintos a las generaciones anteriores creo que tenemos la posibilidad de salir adelante cualquiera sea la dificultad el problema que tenemos al frente en segundo lugar que tenemos que incluirnos y decimos nos no solo incluir que es evidente pero incluirnos en el sentido de que tenemos que entendernos entre todos esto es una sociedad mucho más diversa que la que teníamos antes y en tercer lugar innovarnos en el sentido de que obviamente el mundo de hoy requiere una actitud muy distinta de la que teníamos antes y la velocidad de cambio es tan grande que tenemos que adecuarnos rápidamente a eso a mí de las tres por y yo las voy a decir de una manera distinta de como las dicen ustedes está hablando de se habla de inspirar incluir e innovar pero la virtud que tiene es la forma en que ustedes los dicen lo que a mí me provoca que es inspirarnos incluirnos e innovarnos eso es una actitud del orden de la cultura o del espíritu podríamos decir que modifica la forma es como cuando nosotros decimos los chilenos son y yo soy chileno y no digo nosotros somos o Chile es como que si yo estuviese en un planeta distinto y uno es parte de esa vida es parte de esa vida padre ¿cuál es cómo usted si tiene que hacer una pintura así ¿cómo pintaría usted los colores principales de los cambios que nos toca vivir a la generación nuestra yo soy mayor que usted pero digamos a la generación nuestra dos tres cosas así yo creo que emergió una diversidad que estaba invisibilizada y emergió con una voz propia felizmente gracias a avances en los niveles educacionales las posibilidades de tomar el micrófono por sí mismo y no verse representados por otro y ese desafío en relación con lo que decía Alfredo es generar conversaciones que nos incluyan nos hagan innovar nos hagan inspirarnos es es un desafío mayor porque yo creo que junto con todo lo bueno que tiene con descubrir que en realidad ser un país ser una patria o sea un destino común ser un estado que reconoce nacionalidades orígenes distintos multicultural es un trabajo que no admite pereza alguna y no admite tampoco las caricaturas uno puede ser yo creo que uno debe ser sumamente como honesto en acoger la rabia que puede haber de generaciones de generaciones de comunidades pueblos personas barrios colectividades que se han sentido invisibilizados eventualmente abusados manipulados yo creo que eso es lo primero o sea la comunión no es algo que se ejerce por un decreto es ridículo eso son conversaciones difíciles muy honestas y hacernos cargo de esa diversidad que yo creo que un gran cargo y una sed de reconocimiento y una sed de ciertos estándares para poder ejercer los derechos y ejercer el aporte que cada cual tenga la construcción de un destino común con ciertos niveles de igualdad básico porque vivimos una desigualdad injusta eso se llama inequidad y ese país segregado que tenemos nos ha hecho hacernos la desconocida y entonces en la práctica nos pasa que no comemos el mismo pan ni bebemos el mismo agua ni nos sentamos en el mismo pupitre ni jugamos en la misma cancha entonces donde nos conocimos en nuestra diversidad y aprendimos entonces a respetarnos mutuamente por eso desde el hogar de Cristo como muchas otras fundaciones de este movimiento en este lugar quisiéramos ser un espacio donde los que somos muy distintos descubrimos una responsabilidad común donde los derechos humanos sean respetados partiendo donde hay más deuda las comunidades y personas que han sido más pobres y excluidas el espacio de los distintos el espacio de los distintos podría ser la cancha donde nos encontramos en una conversación que no es simple porque a veces uno tiene una actitud extremadamente simplificadora para cuestiones complejas y enrea mucho más las cosas uno cuando tiene esa actitud simplista como que dice yo tengo la respuesta y se escribe en una palabra y no las cosas hay que aceptar la complejidad para poder caminar mejor en la construcción del espacio pero lógico ustedes son los dueños del programa solo para mencionar que el problema es sumamente complejo no hay ninguna duda que más difícil que 17 millones de personas que tienen que entenderse y que como bien decía Pablo son mucho más distintas de lo que pensábamos antes antes todo era homogéneo digamos en teoría y a veces en la práctica también todos estudiaban en las mismas universidades hoy día la cosa es distinta tenemos mucho más extranjero la gente estudia en distintas cosas las realidades son muy distintas pero por otro lado también tiene una parte que es más simple que es que es increíble el efecto de sentarse y escuchar es complejo cuando uno quiere decir que entendió todo y aquí está la solución y te lo doy todo resuelto pero si uno se sienta a escuchar es increíble como las actitudes de las personas son totalmente distintas esta ha sido la experiencia por lo menos este movimiento que comentábamos antes tiene tres meses y en tres meses es increíble todas las personas que he invitado a participar quieren estar lo que se produce en esos encuentros es una cosa extraordinaria incluido gente en el último tuvimos seis dirigentes mapuche increíble como el interés de todos de conocer eso los hizo a ellos también sentirse en casa sentirse acogidos surgieron un montón de iniciativas que podemos hacer en común no resuelven ni van a cambiar la vida de un día para otro pero qué diferencia hay cuando se puede conversar y cada uno tiene la actitud de aprender del otro simplifica mucho las cosas de verdad que simplifica mucho las cosas pero a propósito lo que dice Alfredo porque me tocó estar en el Punta Pina iniciar la primera jornada muy bonita que voy de tres por i el oficio de conversar de manera de que no sea una cortina de humo sino que sea un ejercicio de co-creación que restaure las confianzas había un desvel una preocupación por la crisis de las confianzas en la institucionalidad algunos fuimos scout el primer artículo de la ley de scout inolvidable cifra su honor en ser digno de confianza ahora la confianza implica una metodología que requiere mucha prolijidad porque yo no puedo utilizar la palabra para eludir evitar lo que requiere ser priorizado entonces junto con el ejercicio mayéutico un parto de escuchar realmente esa parte de la verdad que yo no veo porque tengo puntos ciegos por la perspectiva donde estoy ubicado y como la cabeza siempre piensa donde están los pies yo necesito escuchar al que está parado de manera distinta porque ve lo que yo no veo junto con ese ejercicio el tomar decisiones que achiquen la brecha entre lo que yo digo y lo que hago no respecto solamente a mi fantasía mis proyectos mis expectativas sino respecto a un piso básico que se llama dignidad y una dignidad igualitaria desde la tradición cristiana creemos que es trascendente o sea intocable no está disponible a negociaciones ni de ningún tipo ¿ok? entonces esa metodología de restaurar las confianzas requiere poner la base de la dignidad y de los derechos humanos y de una cierta priorización dentro de toda la lista de derechos que son muchos aquellos que son condición de posibilidad de los otros eso ya es difícil porque lo que yo considero que son los derechos humanos priorizables quizás tú consideres que son otros y ahí ya están nuestros respectivos grupos de interés nuestros sectores y entonces mirar donde hay más deuda más deuda de reparación de derechos yo creo que restaura confianza y diciendo ya y del mundo de la empresa tiene una enorme importancia lo que puede hacer del mundo de la fundación una enorme importancia la modernización del Estado urge para que eso sí sea hecho y urge la sociedad civil entera un fortalecimiento de la sociedad civil creo que podría ser una gran condición de posibilidad para esta restauración de la confianza yo iba a hacer un poco de trampa porque usted ahora lo tapó pero ahí usted tiene un libro que lo escribió por eso digo alcanzo a leer que lo escribió el mismo pero me llamó la atención el título cuando el tiempo está maduro creo que eso se aplica perfectamente a lo que estamos hablando porque hacer estas cosas requiere requiere haber pasado momentos difíciles es más fácil que la gente abra la cabeza el corazón y quiere escuchar a otro cuando lo ha pasado mal a todos nos ha pasado que la gente se abraza cuando tuvo un dolor gigante y yo creo que en nuestro país en el último tiempo ha pasado muchos grupos han pasado problemas incluso aquellos que se suponía que lo estaban pasando fantástico y tenían una posición privilegiada hoy día ya no es así los políticos los empresarios esto hoy día yo creo que el tiempo está maduro no sé si es lo que dice el libro o no pero el tiempo está maduro creo que sirve mira para venir a este programa esto suena autorreferente pero no lo imagino no lo piensen así ese libro contiene 150 columnas que yo escribo en la prensa porteña pero es del año 2000 al 2007 solamente ahora va a haber ¿pero por qué se llama así? pero va a haber este cuento y quemé el único título que yo amaba profundamente y no sé cómo se titulará la continuación de esto que tiene 250 columnas que son de las cosas que uno escribe según lo que siente para esa quincena a veces es fácil a veces es difícil pero hoy lo tomé para venir acá para poder conversar con ustedes simplemente ojé este y marqué algunos puntos pero cuando hubo que colocarle el nombre yo tuve un gran profesor en mis estudios de porgrado yo estudié en Michigan en Estados Unidos y tuve un gran profesor de comunicación interpersonal entonces él siempre culminaba diciéndolo miren cabrito lo diríamos en chileno ¿no es cierto? las cosas pasarán cuando el tiempo está maduro pero referido a la comunicación interpersonal entre nosotros entonces se va construyendo en una escala y cuando el tiempo está maduro sucede la cosa yo entonces nunca lo olvidé y pensé que sería el título de un libro que yo escribiría algún día de mi vida y quedó ahí yo creo que es un muy buen momento y un buen título para lo que vivimos hoy nos vamos a detener aquí un par de minutos y continuamos volvemos a la segunda parte de Pensando Chile estamos hablando de la construcción del país de la cual usted es actor principal también aquí ninguno de nosotros escapa de la construcción de la tierra común de la tierra común estábamos de Nante hablando sobre el escuchar recuerdo que en 1987 hace ya mucho tiempo fruto de una circunstancia así de una casualidad tuve la oportunidad de poder ver un programa igual que este en el que yo participé la misma persona pero se ve distinta digamos y en ese programa estuvo el actual obispo de Valparaíso que era un vicario en la época y había un psicólogo y él contó en el año 87 de qué forma él podía colaborar a la maduración de los tiempos digamos y simplemente se colocó en su universidad un cartelito que aquí decía yo estoy dispuesto a escuchar y mucha gente se la colocó y caminó con eso que por lo demás es una universidad en la cual tú estudiaste y esa fue su contribución simplemente yo estoy dispuesto a escuchar y eso sucedió en 1987 87 ahora el ser empresario no el ser el concepto empresario es un concepto que ha estado sometido a fuerte crítica si uno quiere entrar a verlo más duramente en redes sociales ¿no es cierto? pero lo encuentra diariamente ¿cómo es ser dirigente empresarial? interesante entusiasmante con mucha tarea pero volviendo al título de su libro yo creo que hoy día es un momento en el cual uno puede hacer digamos muchas cosas primero porque han habido golpes duros que es lo que tú mencionas pero también porque yo creo que en esto de escucharnos también uno tiene que dar a conocer lo que se hace yo creo que las empresas los empresarios los emprendedores en primer lugar son esenciales como es natural o sea hay que hacer las cosas pero además de eso hacen una tarea fantástica así crear cosas hacerse responsable de cosas es una cosa es una tarea maravillosa es una tarea que que da muchas satisfacciones y que coopera enormemente digamos al desarrollo de las personas del país entonces yo por eso pienso que hay que relevar a todos aquellos que hacen cosas que no se quedan en su casa esperando hay una parte que uno dice bueno las empresas podrían actuar más así y más así y eso creo que tenemos que responder a todo eso pero creo que también tenemos que pensar cuál es el lugar que tiene cada persona en la sociedad qué es lo que aporta qué sería distinto a la sociedad si no existiera bueno creo que eso es bueno preguntárselo así como es bueno preguntarse qué sería si no estuvieran las personas que hacen los medios de comunicación la gente no tendría información no sabría lo que pasa no podría participar bueno también aquellos que construyen que crean son algo importante porque ponen el pecho por eso yo decía que cuando hicimos este tres por y yo quise sumar a todos los que hacen cosas por ejemplo los que hacen cosas ya que tenemos al padre Wogan acá que han construido de la nada yo imagino el padre Hurtado alguien me explicaba el otro día que el padre Hurtado había construido el hogar de Cristo con una mirada que le había dicho a una persona que estaba desamparada digamos y en el suelo que linda figura y que lo había mirado pero entonces imagínense esa persona no tenía nada que se decidió hacerse cargo del problema en realidad sin ningún recurso pero él ocupó su vida se puso en el medio puso su prestigio puso su tiempo su dedicación convenció a muchos otros de hecho a lo largo de los tiempos hasta llegar hasta llegar a Pablo y los convirtió de tal manera que en que claro hay gente que está dispuesta a dedicar su vida a eso yo tuve la oportunidad porque Pablo me invitó de ir a una de estas noches del hogar de Cristo y recorrer las calles y visitar a esas personas en la noche que viven en las calles que uno no lo ve increíble en las principales avenidas porque eran lugares absolutamente en la calle Brasil en la autopista central y en el medio de eso hay gente que vive sola entre medio de unos papeles de diario y unos plásticos y unos perros que los acompañan bueno y ellos se hacen cargo de eso entonces mientras otras personas están cómodamente en su casa yo creo que también hay que relevar a los que deciden que hay que enfrentar el problema y eso es válido para esto pero también es válido para la persona que dice cómo busco construirle una casa mejor a las personas que están buscando cómo hago para que la persona no es cierto tenga el vestido que quiere comprar o cómo hago para que tenga los alimentos a la mano que necesita para su familia y no tenga que ir a buscarlos a otra parte y le construyo un local cerca de su casa cómo le hago para que las señoras tengan una hora más de su tiempo y puedan trasladarse mejor entonces yo creo que es bueno cuando uno se sienta con la gente entender qué es lo que aporta cada uno y cuando uno mira eso se da cuenta que la gente aporta un montón entonces desde ese punto de vista yo considero que representar a esa gente mirado desde ese punto de vista más allá de los errores más allá de todo lo que hay que mejorar que es mucho es una tarea muy bonita así es padre ustedes yo le voy a decir la imagen que yo tengo de ustedes de las muchas que tengo y una de ellas es que ustedes son grandes emprendedores y que han transmitido eso y que me lleva a concluir a mí a partir de esa imagen de una de las imágenes que yo tengo de ustedes es que emprender no es patrimonio de nadie sino que se encuentra en todo lugar y lo podemos encontrar en grandes emprendimientos y en la pequeña obra y también en la mirada o sea la creatividad por oposición a la pereza Montetú o a la resignación que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesús ni con el humanismo que nos llena de orgullo en el país laico tiene que ver entonces con este como lo que decía primero Alfredo o sea como valorar las buenas prácticas todo lo que hemos avanzado todo lo que se hace piensa tú en el vaso de agua no estamos tomando el cristal que está ahí quien lo pulió quien lo hizo llegar quien lo lavó como es la vida de la mujer que lo puso en esta mesa como es la vida del obrero que lo embotelló de donde vinieron esos aguas como hacemos para que esa agua llegue a todo y siga siendo limpia para las generaciones que vengan está todo ahí en el agua todo 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 el trabajo de la asociación gremial que Alfredo representa todo el desvelo para que no falte el agua en el futuro de la misma manera en esa como como responsabilidad por la imaginación de la caridad la llamaba los obispos antes era bien tremendo o sea yo no puedo ser flojo de pereza mental de pensar que la iglesia que hoy día tenemos es la iglesia que soñó Jesús que los jesuitas que hoy día somos es lo que San Ignacio quiso que la empresa que hoy día es junto con toda la digna trayectoria que puede tener es lo que está llamado a ser todavía que el hogar de Cristo que hoy día es es lo que está llamado a ser por dignidad de las personas ese ejercicio como permanente de cuestionamiento yo creo que supone como el ajustar el ojo la mirada y ahí yo quiero compartir con harta sensibilidad respecto como al aprendizaje que nosotros hacemos nosotros dijimos desde el hogar quizá no estamos todavía a la altura de la mirada del padre Hurtado que no era una mirada de limosna sino una mirada de estremecimiento o sea de sobrecogimiento es decir la flauta aquí hay una persona que es mi igual mi igual pero que hemos hecho un pacto de flojera mental de considerarlo por de cero indigente de segunda hoy día iríamos fly todo lo que sea es mi igual y más encima decía y yo si yo establezco relaciones de simetría yo puedo establecer reciprocidad interdependencia es una palabra que a ti te gusta aprendizaje recíproco interdependencia y que es dignidad y entonces hoy día nos dimos cuenta como hogar de cristo el hogar de cristo tiene está llamado a ser no solamente alguien que acoge con amor y respeto porque realmente alguien puede decir mira para las poblaciones y personas excluidas el pobre país está el hogar de cristo no no está el hogar de cristo estás tú estás tu empresario estoy yo cura y para que llegue el agua limpia a tu casa y a la generación siguiente no están ellos no solamente están empresarios estoy yo estás tú está como responsabilidad por un destino común son cambios de switch que hace que la empresa diga como la gente como la empresa del futuro que la iglesia diga como la iglesia del futuro que el hogar de cristo diga hoy día como es el hogar de cristo que hace que todo el país sea parte de una reparación de derechos este es un punto muy importante esto yo si uno mira este país comparado con otros países latinoamericanos este es un país que esto lo ha ido entendiendo hoy día hay una actividad de la sociedad civil en los más increíbles problemas hay organizaciones como el hogar de cristo como techo que era un techo para chile pero ahora se llama techo porque está extendido en todas partes América Solidaria que es una especie de peace corps americano digamos pero creado en Chile que mueve jóvenes que destina en su tiempo un año de su tiempo después de que termina la universidad pero que son de distintos países latinoamericanos y que funcionan en todas partes yo tuve la oportunidad de la teletón está en 14 países me tocó dirigirla también en su organización internacional hoy día yo creo que la teletón debe ser la organización de cuidado de discapacitados más grande del mundo porque aquí tenemos 14 centros pero la última vez que miré teníamos 80 así que hoy día deben ser cercanos a los 100 centros en América Latina entonces pero nos falta todavía nos falta todavía yo le digo mire en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos una persona que es exitosa en en sus negocios porque es un alto ejecutivo porque es un gran empresario porque es un gran artista realmente no es exitoso si es que no tiene algo de que él se haga cargo de resolver alguna cosa aprovechando que tiene esa posición de privilegio es impensable que una persona sea presidente de una gran empresa dueño de no sé qué cosa o un artista extraordinario que tiene la posibilidad de crear algo él escogerá en qué pero que no ocupe eso en decir bueno cómo le ayuda a todos esos otros que no tienen esa posibilidad yo creo Chile está en esa transición yo siempre le escucho a don Francisco que me dice mira tenemos que pasar de la solidaridad a la filantropía él tiene toda su explicación sobre ese tema yo no sé si el significado de las palabras está bien pero lo que quiero decir es más allá de decir mire yo aporto que voy a aportar tanta plata voy a hacer en esta cosa decir cómo me pongo yo y digo mis recursos mi vida mi tiempo disponible mi preocupación la voy a poner en esto aprovechando que a mí se me dio que tengo más herramientas y instrumentos que otros yo creo que eso es una cosa extraordinariamente poderosa y que no solamente puede resolver problemas específicos porque en realidad gente como Pablo y el hogar de Cristo no solo resuelven problemas específicos lo que hacen es una sociedad mucho más humana y esa sociedad más humana hace que los recursos económicos productivos que podamos haber juntado se transformen de verdad en gente feliz que es una cosa completamente distinta podemos estar llenos de recursos y vivir realmente amargado y complicado de por qué no tenemos más o por qué nos falta esto o por qué estamos peleados la gente lo que quiere es tener comunidad poder estar en conjunto yo creo que Chile tiene las semillas de la creación de todo eso pero podemos hacer muchísimo más y podemos hacer una sociedad fantástica en la medida que más de las cosas de lo que ellos hacen tengan más presencia nos incorporen a más gente podamos ser todos parte cada uno en su forma de eso si me permite yo creo que el momento también de hacerle un homenaje hay un mar de fundaciones agrupaciones muchas de ellas reunidas en la comunidad organizaciones solidarias asociaciones fundaciones pequeñas de barrio que expresan esa movilización de la sociedad civil a veces personas enormemente que ellas mismas son muy pobres pero están pendientes de los adultos mayores que viven en su barrio que están pendientes de la persona con discapacidad mental que está en la plaza para que tenga un diagnóstico y deje de ser la loca de la plaza y llegue a cualquiera de las fundaciones que tratamos de restaurar derechos ahí es algo precioso un humus que requiere toda nuestra admiración pero nosotros no podemos dar ninguna señal a la sociedad de que la sociedad tercerice en esas fundaciones el hacerse cargo supuestamente de algo que es transversal que es la vulnerabilidad humana que es la fragilidad humana fragilidad es la es la posibilidad de ser trizado eso ocurre en el rico y en el pobre creyente o no creyente el homosexual y el heterosexual y me parece que el país del futuro somos un país un poquito como más honesto con esta fragilidad transversal porque claro pero en mi caso que vivo y tengo un estándar como el más los más ricos del país aunque tengo votos por esa pero eso es así pero tengo una comunidad que me apaña mi fragilidad tengo una red de apoyo enorme por lo tanto mi gripe no es la misma gripe de alguien que vive en Bajo de Mena que podamos hacer que la misma gripe entender lo que es la gripe de alguien pobre que está en calle yo creo que me hace a mí lúcido como cura me hace a mí lúcido como empresario me hace a mí lúcido como académico me saca del rapto de los libros de la oficina y pone como esa prioridad de la dignidad humana que es un buen programa para el país del futuro ahora yo creo que la fragilidad nos iguala entendiendo el detalle con que tú penetras en ella déjame dejarla en términos más superficiales pero somos iguales no existe excepción todos somos frágiles y eso tiene la bondad de que uno pueda de alguna manera tener una mejor comprensión a veces la soberbia impide tal vez que nos sintamos la fragilidad que tenemos que aquello que le pasa a otros parece lejano y nos parece imposible y nos sucede mañana entonces somos profundamente iguales no obstante podamos hacer un tremendo discurso sobre las desigualdades que las hay pero yo lo que estoy haciendo acá es la búsqueda del rescate de aquello que es la igualdad que es la condición humana nosotros escogimos una una canción que para la jornada está dedicado a la música también totalmente totalmente porque yo creo que el arte también es una cosa en la cual pero esa canción que está en todos estos encuentros y lo único que dice es eso somos tan distintos pero tal iguales y que es la esencia y el segundo encuentro fue el primero pero el segundo lo hicimos en el pequeño cotolengo porque el pequeño cotolengo precisamente era un encuentro en la fragilidad porque hay distintos tipos de fragilidad pero hay algunas que no son recuperables no es un pobre que uno le puede dar una mejor digamos condición y a lo mejor una persona que no tiene educación a lo mejor podemos educarlo en fin hay gente que requiere el apoyo la vida entera esos niños por ejemplo no tienen vuelta algunos de los que están ahí y hay que estar con ellos siempre hay que cuidarlos hay que acompañarlos pero cuando uno está ahí descubre que tienen también una cantidad fantástica de cariño de cosas propias de ellos que pueden entregar y entonces el encuentro con esa fragilidad yo creo que nos dice mucho como tú señalas de la vida de cada uno la vida de cada uno sea el que sea es extremadamente frágil extremadamente frágil o sea puede pasar de lo más arriba a lo más abajo en un segundo y nos hace más humanos de hecho se termina en cualquier minuto para empezar pero este este nivel de conversa es es muy muy inspirador muy innovador y muy inclusivo claro porque hace que yo no ponga la carreta delante de los bueyes y además así yo me haga cargo y cómo van a vivir la vulnerabilidad de la generación que siga los que vengan y nos damos cuenta que mientras yo menos me conecto con este transversal que nos hace a los dos con un riesgo serio de perder el pelo en este caso por ejemplo hay muy poco muy poco riesgo riesgo y daño pero hay cosas mucho más importantes que esa y si nosotros nos sintonizamos en esa tomamos decisiones distintas pero de ahí yo creo que hay una responsabilidad compartida cuando nosotros tenemos estándares de conversaciones demasiado superficiales demasiado champañera digamos burbujeante y no nos hacemos cargo de esto que tenemos en común no sucede que se instale un vacío y el vacío lo empezamos a tratar de rellenar con consumo y el consumo de distintas cosas hay que hacerlo para que sea factor de desarrollo integral y no de alienación porque si no primero nosotros vamos a quedar insaciados permanentemente porque no estamos respondiendo a algo muy importante que es que alguien me quiera no por lo que ostento sino porque soy querido gratuitamente por alguien independiente de mi condición sexual o mi credo pero segundo además yo voy a hipotecar a los que vengan y vamos a establecer relaciones de mucha soledad unos con otros entonces que una iglesia que una academia que una empresa que unos medios de comunicación nos ayudemos mutuamente a decir que tipo de bienes y servicios vamos a producir para que instalemos estas relaciones de humanidad profunda que nos permitan ser iguales los que somos distintos es una tremenda pega aquí vamos a detenernos y tú vas a abrir cuando volvamos en los próximos minutos pero 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 la palabra fragilidad es un ancla o una columna en la cual nosotros podemos sostener parte de la de la conversación volvemos de ella se supone que yo represento a los otros pero no vamos a los últimos diez minutos de este Pensando Chile en que estamos aquí los constructores de la sociedad ustedes y nosotros Alfredo tú quedaste delante con la palabra ahí si yo quería contar algo que aprendí bueno que volví a reaprender en esta jornada que tuvimos ahora hasta ayer en Frutillana en el Teatro del Lago en que entre uno de los ciento y algo que invitamos invitamos a una persona que es profesor le dieron el premio al mejor profesor del mundo o uno de los mejores profesores del mundo y él está en una escuela muy muy pobre es una escuela de estas que tienen un solo nivel hay un solo curso pero los alumnos son de distintas edades y sin embargo lo saca adelante entonces le pedimos que él nos dijera ¿qué nos podía contarte por qué? ¿cómo lo hacía él para ser tan buen profesor en esas condiciones tan entonces él dijo algunas cosas que a mí que quería transmitir porque creo que son válidas no solo para el uno a uno de la educación sino que también para la sociedad y él decía mire yo lo que hago estos son niños que son que tienen muchos problemas que además son bastante agresivos y que son digamos que tienen poca educación y que han tenido mucha dificultad en el proceso de educación hasta ese momento entonces él se ponía se ponía desafíos pequeños se contaba por ejemplo uno de los desafíos era que el niño llegara en la mañana y lo saludara y cómo lograba él que el niño llegara todos los días en la mañana y lo primero fuera a saludarlo y lo saludara igual como lo saludaba a cualquier persona bueno él se preocupaba de irlo a saludar las primeras veces y hasta que el niño ya cuando él no lo saludaba él lo iba a saludar aquí quiero ir con este ejemplo tan y así contaba 20 ejemplos de este tipo en que yo creo que la clave está en que como hoy día los grupos que conforman la sociedad están tan atemorizados unos de otros básicamente por el desconocimiento hay temor hay temor a extender la mano pero lo increíble de esto es que si uno extiende la mano lo que va a encontrar casi inmediatamente es la mano al otro lado si las personas se acercan a otras personas que le parecen que hacen lo que no corresponde o que son peligrosos y le extiende la mano va a recibir inmediatamente o por lo menos eso es lo que yo he visto que la gente responde responde de una manera increíble incluso se sorprende se sorprende que le vengan a dar la mano se sorprende que lo llamen que le pregunten que le digan esto sucede no solamente con con gente pobre o gente que está en situación de marginalidad también existe por ejemplo en el tema de la política que tiene son bandos completamente opuestos pero cuando uno le da la mano al que está al otro lado es increíble como también empieza a recibir incluso en esa cosa tan competitiva como la política también empieza a recibir desde ese lado una respuesta completamente distinta yo por eso creo que las cosas pueden funcionar mucho mejor cuesta que es muy potente lo que dices Alfredo porque en el gesto de extender la mano y de aceptar dar la mano y no dejar al otro con la mano tendía yo creo que ahí tocamos lo sagrado sí pero lo sagrado no arriba en la galaxia 25.000 sino que tocamos aquí lo sagrado porque en el fondo no hay nada más sagrado que arriesgarse a confiar o sea con la posibilidad de ser manipulado que te usen para que saquen una foto y que te hagan circular en los medios entonces para que para honrar lo sagrado que es como el humus más digno de un país cuando ya podemos ser patria ¿cachai? tenemos que hacer esa esa si ya yo no voy a faltar el respeto a alguien cuando yo tiro la mano pero te fijas si uno piensa que el problema hoy día quizás nos lo dijimos al principio pero es lo que uno lee en todos los medios de comunicación es la desconfianza la desconfianza de uno en el otro la desconfianza con las instituciones y tú lo dijiste entonces si uno da la mano y el otro también te da la mano ya ya empieza a trabajarse en cómo se gana la confianza ya ya diste un paso no total por supuesto pero es el primer paso para que exista eso y para que después puedas hacer cosas en conjunto y mientras más sorpresivo mientras más sorpresivo sea a quien le vas a ir dando la mano mira tú el papa por ejemplo el papa anterior me refiero a Juan Pablo II que fue a saludar a la cárcel a quien le había disparado eso más allá del gesto humano que es increíble porque imagínate una persona que fue y te metió un balazo o varios pero aparte de eso desde el punto de vista de la comunicación lo que eso significa que él puede ir sentarse porque además se quedó en la celda y se puso a conversar con él es que ¿con quién podría ir no conversar entonces? ¿con quién uno diría mira no con esa persona no converso por ningún motivo? todo parece trivial después de eso de estar hablando con una persona que intentó matarte entonces yo pienso que que lo que podemos hacer porque eso es en términos de personas pero ese gesto hace que entonces bueno también nosotros podemos preocuparnos de lo que pasa en las cárceles también podríamos preocuparnos entre paréntesis que no me he hablado del tema de los niños del Sename y de tantos otros que uno podría decir oiga es que tiene justificación que tengan una restricción y todo está bien pero que tengan una restricción pero que todo eso apunte a que tengan una vida de ser humano y que además tengan la posibilidad de salir de esa condición entonces esa eso es lo que yo pienso que que digamos con unas pocas personas que den esos pasos yo creo que el gesto se multiplica para honrar la buena perdónate sacado la palabra no, no para que vayamos hablando honrar la buena fe decir eso es sagrado y es re difícil como cuando se quiebra un vaso no es como pegarlo requiere como estándares de conexión no podemos estar distraído y en ese sentido me parece que esta honestidad país de que aflore de que haya transparencia de que todos nosotros yo como parte de la iglesia como mi querida iglesia tú como miembro de la academia o de los medios de comunicación tú como hombre empresa todos nosotros no hemos estado a la altura de eso sagrado teniendo nuestras buenas prácticas nuestros próceres pero a veces dejamos de mirarlo no dejamos no les permitimos que ellos dijeran ya que haría Cristo si ahora estuviera en mi lugar que haría el Padre Hurtado si ahora estuviera acá y a propósito yo quería hoy honrar en particular cuando alguien que ha sufrido mucho que ha sufrido mucho engaño te tiende la mano cuando el que ha sufrido abuso te tiende la mano eso sí que es pecado mortal usarlo para sacarse la foto eso sí que es primera prioridad en la restauración de las confianzas bueno a veces a veces se habla mejor en silencio es decir no hablando y es lo que me ha pasado a mí hace un segundo atrás yo les agradezco mucho la forma en que la apertura del corazón de ustedes ha sido un privilegio para mí ser parte de esta conversación espero que haya otras abiertas o no abiertas sobre esto porque aquí estamos hablando de la transformación de nuestra propia cultura de la forma en que vamos enfrentando esta insinuación de temas que ustedes han hecho porque es muchísimo más amplio recuerdo a propósito de este vaso de esta obra de todos los que han estado ahí y de esta agua que ya has bebido digamos el de un viejo poeta profesor de mi universidad amada que siempre hablaba de la indispensable capacidad de asombro que no debemos jamás perder anclaba su vida en el asombro entonces y uno lo empieza a encontrar lo empieza a encontrar en las pequeñas obras en la maravilla de los jóvenes que hoy día si están en la obra social en la inquietud que saben que en su currículum para su primer empleo es muy importante y aunque parezca instrumental la forma en que lo digo el haber estado en aquella obra y el empresario que lo tomará va a considerar eso como un aspecto importante porque tiene que ver con lo que tú estás haciendo tiene que ver con la obra del fundador de ustedes y todo lo que se hace entonces el asombro yo quisiera leerles a ustedes cuatro líneas un alumno me contestó al terminar el semestre basado en un curso él es descendiente de japoneses por el lado de la mamá entonces para explicar en un curso optativo usó que te lo comentaba antes a ti una palabra que es como Orevi yo no la conocía y le explica para dar respuesta que es la luz que penetra la luz que penetra el rayo de luz que penetra en medio del bambú del bosque de la oscuridad y llega eso funciona muy bien cuando uno cierra los ojos para imaginarla pero es la luz que penetra en medio de la oscuridad de la sombra y es una sola palabra y está compuesta por tres elementos de esa cultura y que es fascinante entonces se la cuento a un amigo a un profesor de mi universidad y que si él sabe de estas cosas y él me contesta con otra wabi-sabi creo que es pero no importa y me dice y esa es es la admiración de la imperfección que también la podemos encontrar y tiene que ver con esta conversación entonces la invitación mía es seremos nosotros capaces aunque somos de otra cultura de crear una palabra única que exprese toda esta conversación o sea como que que representen lo que podríamos llamar el jardín de Chile el jardín de Chile y que lo cuidemos con esmero le demos el agua necesaria a las plantas que florecen ¿no es cierto? y ustedes los jardineros no se matan entre sí hay espacio para ustedes para mí también y que todas las abejas hagan su trabajo ellas o cada una de nosotros como las abejas que le damos una palabra entonces que que tenga los sonidos del silencio de la conversación del alma de aquellos que saben que la paz de uno pasa por el mismo camino de la paz de los otros muchas gracias y